Como innovación para este año en la Feria de Agricultura se tendrá el reinado infantil, además de continuar con el reinado cívico y el reinado de la agricultura. Tenemos el reinado nacional de la agricultura donde tenemos 18 candidatas de los distintos departamentos del valle avaladas por sus distintas gobernaciones o corporaciones de belleza. También el reinado cívico, 31 candidatas que se están preparando muy duramente para mostrarle a la comunidad palmirana la belleza de la mujer de la Villa de las Palmas. Y como novedad tenemos el reinado infantil de la agricultura donde tenemos niñas de aquí mismo de Palmira que les asignamos un departamento y ellas mostrarán su talento porque van a hacer una muestra de talento donde van a bailar una expresión típica de la región a la que representan. El show de lechón y coronación se espera que sea como los que se han venido mostrando en las ferias pasadas. Se está trabajando en que en estos tres reinados se haga una muy buena coreografía y cada uno de los eventos, el desfile de carrozas en cada uno tiene que ser muy bueno. Las niñas este año del reinado cívico tendrán sus 31 vestidos de fantasías con penachos en plumas y como debe ser un reinado como tal, también van a tener sus vestidos de coronación que son vestidos que han utilizado en reinados nacionales y pues la idea es que se vean como reinas. Jennifer Trujillo es la representante del reinado de la agricultura, la cual está representando a la Villa de las Palmas. Quiero hacerles una invitación muy especial a todas las personas que nos ven a que nos acompañen en este Festival Nacional de la Agricultura en su versión número 39 y obviamente que me apoyen a la señorita Valle en el reinado nacional de la agricultura.